Música Hoy fuera a pasar con un salón, dentro de la zona Rosa, rosa Hay el carabeo Con sabor, con sabor, que te coman caldo Para la cajota Hablando de las muchachas Hay problemas de función A un hombre, saludos, sí A otro, apoyos, bolivones Por eso te recomiendo Que tengas mucho cuidado A lo que sabés que manda Tu sufrimos corazón Y brindando la vida Y no se te acatendiera Con eso te acatendiera Y que muchas mujeres quieras Tan lindosa con presa Siempre loca, siempre amante Muy verás para la cocina Pero va a estar Una puyana cajunca Y ahí, y ahí entra el saborcito Uy, 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 uy Vuelvecita 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 Vuelvecita